Mi nombre es Luis Solano, trabajo para la oficina regional en San José, Costa Rica. Para mí es muy importante la seguridad vial, tomando en cuenta que tenemos personal que nos representa, altos funcionarios, que muchas veces no conocen el país. Tenemos que estar conscientes de eso, llevarlos con seguridad, que se sientan tranquilos, que podemos utilizar zonas seguras para ellos. De cómodos, en la otra parte es el tema de contribuir en carretera a la hora de las salidas programadas, teniendo clara una ruta, las horas que utilizamos coordinadas con otros compañeros para que podamos colaborar con el congestionamiento vial que se presenta mucho en las ciudades. Es un tema que todos lo conocemos, es complicado. Tenemos que tener en cuenta todo eso, ese manejo. La actitud, principalmente en carretera, donde cada quien puede aportar un granito con la cortesía, el manejo preventivo. Todas estas situaciones que vivimos el día a día en carreteras viene a mejorar y a representarnos como organización. Vamos a contribuir a que todo esto, lo que es el tema de seguridad vial, para con los compañeros, en carretera, con el medio ambiente y todo lo que refiere. Gracias. 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 Gracias.